¡Aleluya! Language. Los Cori걱 D, en micrófono. El que pasa a través de mí, se salvará, entrará y saldrá, encontrará y vendrá. El que pasa a través de mí, se salvará, entrará y vendrá. El que pasa a través de mí, se salvará, entrará y vendrá. El que pasa a través de mí, se salvará, entrará y vendrá. El que pasa a través de mí, se salvará, entrará y vendrá. El que pasa a través de mí, se salvará y vendrá. Es invocación de misericordia y salvación en virtud de la resurrección de Jesucristo. Señor y Dios nuestro Todopoderoso, Fuente y Origen de la Vida, bendice esta agua y agua que nosotros nos tienes. Obtengamos el perdón de nuestros pecados, la defensa de las insidias del demonio y el don de tu protección. Por tu misericordia, danos Señor, un mantial de agua viva, que brote para la vida eterna, para que dices que todo peligro, podamos ir a ti con corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacanías, que estaba en el desierto. Amén. 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 de una al que no tiene y el que tenga que comer haga otro tanto. Algunos publicanos pidieron también hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y contentense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban sin Juan, no sería el Mesías, Él tomó la palabra y les dijo a todos, Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su santania. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la brujilla para limpiar su hera y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Es una persona que viene Y bien nos advertía San Pablo en la segunda lectura Alégrense, les digo nuevamente alégrense Está por venir la liberación Está cerca el que viene Y hay una disposición especial en nuestros corazones En el tiempo del Adviento Para recibir a Jesús En realidad el primero que nos recibe es Él Y Él es el que nos atrae El Adviento Tiene la fuerza de sus palabras Cuando Él decía Cuando yo siga levantado en alto Atraeré a todos los asistidos El Adviento es una atracción Un personaje importante en los textos Que leemos en este Adviento Es San Juan el Baudí Que su misión fue preparar la venida de Jesús Hay una honestidad y una integridad de sus palabras Que en el Evangelio de San Lucas Que en el Evangelio de San Lucas Se expresan así Viene detrás de mí Alguien que es más poderoso que yo Sabía Juan que Practicaba un bautismo de comunicación Pero vendrá aquel Que le dará un bautismo de fuego De espíritu Un bautismo de conversión profunda Él no era digno de desatarle las correas de sus antáviles Y también Juan dirá Es necesario que yo me haga pequeñito Para que él crezca Son todas las actitudes las de Juan Que todo buen cristiano Toda buena cristiana Tiene que tener en cuenta el Adviento Juan era consciente De que era la voz Que predicaba en el desierto Pero él era el sonido de los abusos La palabra era Cristo San Agustín dice ¿Qué puede hacer el sonido de una persona Si no tiene palabra? Y Juan no podía hacer solamente Con el sonido entrar en los oídos Jesús con su palabra La palabra del Padre Podría llegar hasta el corazón De cada uno de nosotros Son muy buenos estos textos Para dejarnos convertir Y acercarnos al Adviento Como un tiempo de gracia La predicación de Juan Es muy importante Lo sigue mucha gente Estas palabras que dice Juan Viene detrás de mí Hay alguien que es más poderoso que yo Y a él manda a sus discípulos Ese es el Cordero de Dios Cuando lo ve pasar a Jesús Cumple lo que dice el Salmo 130 Juan lo cumplió Señor no quiero grandesas Que superan mi capacidad Y Juan es un hombre Un profeta El profeta del Nuevo Testamento Perfectamente publicado Él sabe que en el plan de salvación Él tiene que ser precursor Y dar la cabeza por Cristo Pero tiene tanta autoridad Que la gente hoy le pregunta ¿Qué debemos hacer para esperar la venida del Señor? Además de alberarnos ¿Qué debemos hacer? Y vieron y escucharon ustedes Que pasan los comerciantes Los militares Los hombres públicos Y a cada uno le da un conseje A jornaleros Seguramente que pasó mucha gente Y Lucas registró solamente estos casos Pero si nosotros le preguntamos a Juan ¿Qué debemos hacer para preparar la venida del Señor? La venida de nuestra vida Ahora en Navidad Pero también esperando el encuentro personal con Jesús Y su encuentro definitivo cuando Él ve que al poder y gloria Como lo ha prometido el día de su ascensión bueno San Juan nos dirá cada uno de nosotros lo que estás haciendo tu profesión tu función, tu visión, tu estado hacelo bien tu consagración hacelo lo mejor posible que nos encuentre el Señor con las manos llenas de obras de misericordia que nos encuentre haciendo las cosas bien con recta intención, pensando en Dios y en el propio porque en últimas es esto lo que dice el Juan no tienen que hacer cosas extraordinarias en todo caso hagan extraordinariamente las cosas ordinarias las cosas que hacen todos los días el ama de casa cumpla bien su visión el obrero que trabaje en paz y que trabaje y tenga buen salario que lleva de su salario al militar que cumpla también con su ocasión para todos ese consejero esta es nuestra religión la que nos transmite Juan cómo preparar el corazón con las buenas obras para que el Señor nos haga casi por bien este es el Evangelio del tercer domingo de abril nos prepara entonces a un encuentro personal con Jesús a renovar nuestra identidad cristiana porque así lo decía el Evangelio 16 ¿quién es un cristiano? ¿quién es una cristiana? aquel que hizo una opción ética el que buscó entre todas las religiones en una enciclopedia y se quedó con el catolicismo agrego yo el que pone cara de estampita solamente es la persona que se ha encontrado personalmente mano a mano con Jesús con el verbo encarnado y le dio un nuevo horizonte a su vida nosotros lo deseamos de corazón encontrarlo con Jesús el Adviento es algo que viene una persona Jesucristo y hay que encontrarnos con Él mientras se deje encontrar este es el el tercer domingo del viento este es nuestro mensaje y en este día especialmente sabemos que Dios nos ha dado una gracia especial en el Egreso Universal acá vamos a hacer el distinto de abrir la puerta santa de nuestra iglesia catedral en Buenos Aires y entre ayer a la tarde y en el día de hoy se abrirán 22 puertas santas en la Arquidiócesis para peregrinar y para ganar las gracias que el año santo de la misericordia nos conoce que es la misericordia la Biblia lo define como el amor entrañable de Dios que surge de sus entrañas de lo más profundo es amor de perdón un perdón capaz de perdonar los pecados perdonables que nosotros somos capaces de perdonar también pero se distingue de nuestra condición porque la misericordia de Dios es capaz de perdonar los pecados imperdonables los que no nos animamos a perdonar nosotros en Jesús hemos encontrado el rostro de la misericordia y en ese documento tan lindo en esa carta que nos mandó el Papa misericordia junto significa el rostro de misericordia Jesús nos invita y nos atrae con un lema sean misericordiosos como misericordiosos es mi Padre sean misericordiosos como mi Padre para hacerlo más contigo esto significa que durante todo este año tenemos la posibilidad de pasar por la puerta santa peregrinando y dejar que nuestro corazón se vaya semejando al corazón de Jesús al corazón misericordioso de Jesús un ejercicio que nos va a hacer mucho bien que nos va a renovar las puertas santas no son mágicas son puertas de gracia y a nosotros nos viene abrir las puertas santas cada familia como lo establece la iglesia porque Jesús mismo nos invitó a pasar por él el Evangelio de San Juan pone muchos muchos títulos a Jesús recordemos algunos de ellos yo soy el buen pastor ustedes las son yo soy la vida y ustedes los sarmientos yo soy la verdad el camino la vida y también cuando habla en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan él dice yo soy la puerta el que entra por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará alimento yo soy la puerta él nos dice bien que es una puerta de bondad y de misericordia porque hay otras puertas en el mundo hay puertas de mercenarios como dice Jesús que no quieren a las ovejas y se aprovechan de ellos yo soy el buen pastor y yo soy la puerta y al pasar por la puerta santa Jesús nos invita a pasar por él y en él esto significa a entrar en su modo de amar en su modo de perdonar en su modo de mirar las cosas de comprender a los demás su modo misericordioso de establecer una relación con los hermanos bendita sea las cuartas sandras que tenemos en Buenos Aires para peregrinar la peregrinación breve o larga es una disposición del corazón no es una condición pero nos hace bien terminar ponernos en estado en mente en corazón y poner el cuerpo e ir hacia la puerta santa pero después hay condiciones para ganar la semigencia esto significa para ganar la gracia de la misericordia una buena confesión si hace mucho que no lo haga rezar por el Papa que tanto nos pide por él rezar por la iglesia por la evangelización por el mundo por la conversión de los pecadores tenemos tantas cosas que pedir y aplicar las indulgencias a nuestros seres queridos que ya partimos para que pronto puedan abrirse para ellos las puertas del paraíso y también las podemos aplicar a nosotros y cuando se acaben nuestros seres queridos podemos aplicarlas por todas las personas del mundo desde el primer Adán hasta el mundo porque el poder de las llaves es hermoso el año santo es un año para renovarnos desde adentro cuando uno pasa la puerta santa no se nos van a renovar ni nuestras arrugas ni nuestros años se van a quitar pero nos va a hacer hombres y mujeres nuevos porque él hace nuevas todas las cosas dice el evangelio él es capaz de renovarnos desde adentro renovarnos en el orden de la gracia volver a ser y sernos hijitos de un mismo padre que el Señor reconcida en este año esta gracia de pasar muchas veces por él entrar y salir y alimentarnos de él esa limitación del evangelio de San Juan que el Señor nos conceda siempre estar en él como un canto significa renovar la vida con él pedirle siempre sus sentimientos su modo también de entrega de sacrificio de silencio hay tantas cosas que tenemos que aprender de Cristo que el Señor nos conceda al pasar cada Puerta Santa una nueva vida yo quiero desearles para ustedes para todos los porteños que pasen las Puertas Santas para todos los juristas también que nos van a visitar para todas las personas que van a venir a Buenos Aires en el interior que pasen las Puertas Santas que reciban la gracia les pido por favor que también lo deciden para bien el Señor nos bendiga con Dios Amén